En la Escuela Media Nº 7 de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, se inauguraron las Jornadas Nacionales Néstor Kirchner, de la que participaron unos 20.000 jóvenes bajo el lema Flores en Mil Flores, Pintamos Mil Escuelas. Este año vamos a arrancar con mil escuelas secundarias que van a tener experiencias formativas solidarias. Así que, si bien la de hoy no es una experiencia curricular, pero va en esa misma dirección, el trabajo solidario, el trabajo para la comunidad. Así que hoy iniciamos una semana, o más de una semana, porque va a terminar la semana que viene, en mil escuelas de 12, 13 provincias, 600 de ellas aquí en la provincia de Buenos Aires. Todos los chicos de la Argentina merecen estar en una escuela digna, merecen estar en una escuela pintada. Esta escuela del barrio Satélite de Moreno es una de las que recibió las netbooks. Todos los chicos de esta escuela tienen su computadora. Los chicos de esta escuela tienen la misma computadora que los chicos de La Recoleta o de Palermo. Y eso la Presidenta suele decir que tiene que ver con igualdad de oportunidades. Me parece que eso es lo que tiene que hacer un Estado, un Estado serio, justo. Un Estado justo no debe regalar, debe abrir puertas. Y me parece que esto es lo que hacemos, abrir puertas. Es una gran oportunidad para poder canalizar toda la convicción que hay para aportar al proyecto, al modelo nacional, al proyecto nacional. Y hoy lo estamos viendo con miles de jóvenes, miles de compañeros que estudian acá, directivos, todos juntos trabajando en mejorar este establecimiento, por la parte con unos murales maravillosos. Cuando se enteraron de esto, de que teníamos los recursos físicos para pintarla, bueno, simplemente la convocatoria fue llamarlos y que estuvieran presentes. De hecho, hoy a la mañana, 7 y media de la mañana, ya estaban los chicos preparados para pintar. Vamos a inaugurar en los próximos meses, marzo, allí empezaremos, 100 radios y 100 escuelas. Es la posibilidad, como dice Gabriel, de que los chicos empiecen a tutearse con esto, con el micrófono, que le pierdan el miedo a la palabra, que la palabra circule, que no solo la produzcan los grandes monopolios mediáticos, que lo produzca la gente, que la gente pueda expresar lo que piensa. Así que es también un camino, las primeras 100 radios de un proceso que también se va a profundizar. A los pueblos los han desmoralizado con una educación enciclopedista y con una comunicación monopólica. Recuperar nuestra autoestima significa, con otros planes de estudios, otra forma de educar y otra forma de comunicar. Y comunicar en democracia significa participar, acceder y participar en los sistemas de comunicación. Una radio en un colegio es realmente un hecho trascendente en ese aspecto.